Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Mi nombre es Carla Ruiz de Castilla de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de Pulmón. Bienvenidos a nuestro evento educativo con el tema diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón. Esta tarde nos acompañan el doctor Alberto Fernández Villar, que es jefe del servicio de neumología del CHUBI Área Sanitaria de Vigo, profesor asociado de medicina, coordinador de la docencia de grado de medicina en el área sanitaria de Vigo de la Universidad Santiago de Compostela desde España. Se conecta también con nosotros con el tema biomarcadores y diagnóstico preciso el doctor Edgardo Santos, quien es oncólogo médico del Florida Precision Oncology, es especialista en oncología torácica y ha recibido el premio Spirit en la Sociedad Estadounidense de Cáncer y actualmente es presidente del comité del programa de Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica de Florida, Flasco. Luego nos acompañará también el doctor Rodrigo Mota, que es médico oncólogo egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Perú y es miembro de ASCO, ESMO y ASCL y es médico oncólogo e investigador del Departamento de Neoplasias Toráxicas del Centro Oncológico Aliada en Perú. Como ustedes saben, en Perú tenemos una ley de cáncer de pulmón y bueno, vamos a comentar un poco acerca de este tema y de las necesidades que tenemos los pacientes con cáncer y específicamente los pacientes con cáncer de pulmón. Esta tarde quiero dar la bienvenida a los líderes de las organizaciones de pacientes que se conectan desde Costa Rica, desde El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Nos acompañan también organizaciones de pacientes desde México, Perú, Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador. Nos acompañan desde Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por ese espíritu de querer educarse, conocer más para poder bajar todos estos conocimientos a los pacientes a los que apoyamos. Le damos la bienvenida por favor al doctor Alberto Fernández Villar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenido. Adelante por favor con el tema diagnóstico de precisión y buenas prácticas. Muy buenas. Buenas noches desde España. Un placer, vuestra amable invitación y encantado de aportar alguna información que ayude a esta terrible enfermedad, a luchar contra esta terrible enfermedad que es el cáncer de pulmón. Yo voy a hacer una presentación. ¿Se ve la presentación, Carla? Todavía no, doctor. Voy a dejar de compartir y volver a intentarlo. No sé qué ha pasado. No se preocupe, si no intentamos con nuestro apoyo técnico que también tiene la presentación. Sí, voy a hacer un último, un segundo intento y si no vamos a compartir. Más bien, muchísimas gracias por conectarse a estas horas. Sabemos que ya en España están casi bordeando la noche. Sí, sí, bueno, es de noche, pero nunca es tarde para luchar contra esta enfermedad y si podemos aportar algo desde Galicia, ¿no? Una comunidad española tan cercana a toda Latinoamérica. Yo creo que ahora sí se ve la presentación. Bueno, el título es muy amplio y un título muy atractivo para un neumólogo que hace diagnóstico del cáncer de pulmón, diagnóstico y que lleva 25 años trabajando y dirigiendo un equipo de trabajo de multiprofesionales dedicadas al diagnóstico en una vía rápida de cáncer de pulmón en un área sanitaria grande como es la sanitaria de Vigo que ocupa prácticamente el sur de Galicia y un centro de referencia de esta zona, ¿no? Hablamos de una terrible enfermedad, una enfermedad que además de que encontrarse entre las primeras causas de neoplasias a nivel mundial, supone sin duda la mayor causa de mortalidad por cáncer en el mundo, ¿no? Duplicando o triplicando a los otros tumores prevalentes como son el colorecto, el colorectal o el cáncer de mama. Y se debe fundamentalmente, entre otras razones, a que llegamos tarde. Llegamos tarde al diagnóstico y diagnosticamos un porcentaje muy alto de pacientes en fases ya avanzadas de la enfermedad, localmente avanzadas o con afectación metastásica. Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a momentos de esperanza, momentos de esperanza debido a los desarrollos que ha habido en el tratamiento del cáncer de pulmón, también a otros factores como puede ser la implantación en algunos sitios del mundo de cribado y a las terapias dirigidas a los factores de riesgo. Pero en cuanto con respecto a la terapia, al diagnóstico preciso y al tratamiento de precisión, lo que hemos asistido en los últimos años es a la aparición de nuevos fármacos y combinaciones de fármacos y a un mejor conocimiento de la enfermedad que nos está abriendo la esperanza a aumentar la supervivencia, aumentar la calidad de vida de los pacientes que diagnosticamos con cáncer de pulmón. Se han reconocido una serie de dianas moleculares y ahora todos los que hemos empezado hace más de 10 años que caracterizábamos el cáncer no microcítico o microcítico, ahora tenemos que dar un paso más, ir no solo a la caracterización de dianas específicas para el tratamiento molecular, sino también a aquellas expresiones de marcadores que nos hagan a los pacientes, nos indiquen a qué paciente se va a beneficiar de la inmunoterapia, que es la otra gran alternativa a la quimioterapia convencional que tenemos además de las terapias moleculares. Sabemos que ya hay fármacos aprobados, hoy los siguientes contertulios, los siguientes ponentes van a hablar con detalle, son oncólogos, se dedican específicamente al cáncer de pulmón, son expertos como nos ha explicado Carla en el tema. Yo soy un neumólogo que hace diagnóstico, intentó hacer un diagnóstico de precisión y gestionar el diagnóstico para que sea realizado de la forma más eficaz y más segura. Sabemos que ya hay aprobados, por lo menos en España, en muchos países europeos, en el norte de América, terapias combinadas, terapias o monoterapias con inmunoterapia y tanto en enfermedad sistémica como enfermedad localmente avanzada siempre después de un tratamiento quimio-radioterapico. Pero ya hay evidencia científica y espero que pronto, en los próximos meses, ya haya indicaciones de tratamientos con inmunoterapia, además del tratamiento moleculares que nos detallarán como en adyuvante o adyuvante en pacientes con estadios más precoces de la enfermedad. Pero no nos vamos a olvidar que paralelamente a todo este desarrollo también hay mejoras, tenemos avances en los tratamientos, en las técnicas diagnósticas, ¿no? El ejemplo es la ecobroncoscopia, quizá más que una evolución, una revolución, la tomografía de emisión de positrones, también en la caracterización funcional de los pacientes, como es la... tenemos mejor capacidad predictiva con las técnicas de determinación funcional, cardiorespiratorias y también avances en la radioterapia con la terapia con protones, ¿no? Hablar de diagnóstico de precisión de los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón es difícil de separarlo de todo este contexto que les intento representar en esta slide, en esta diapositiva, en el que explico un poco cómo es el proceso, del proceso asistencial del paciente hasta que se toma una decisión terapéutica. Y es un proceso que es difícil de separar una parte de otra, desde la sospecha hasta la decisión, hasta que haya una reunión de un comité multidisciplinar que enriquece muchísimo las decisiones y que se decida el tratamiento mono, especialidad o combinado para más adecuado a cada paciente y en cada contexto, ¿no? Y por lo tanto, separar la confirmación diagnóstica, la estadificación, la caracterización molecular y la evaluación funcional de los pacientes es francamente difícil o prácticamente imposible, ¿no? Y además debemos de hacerlo con cierta, con eficiencia, con efectividad, con seguridad para el paciente, intentando dar una prestación equitativa a todos nuestros pacientes independientemente de donde trabajemos con rapidez y centrándonos en la adaptación a cada caso, evitando que el paciente se pierda, ¿no? En un sistema de un especialista a otro, de un hospital a otro para ser y que sea elegida la mejor terapia. Pues tenemos una enfermedad que no nos ayuda a nada, es una enfermedad que se expresa muchas veces sintomáticamente de forma muy diversa y lamentablemente un 15-20% en algunas series incluso más se presentan con enfermedad, con afectación ya sistémica por metástasis a distancia, a veces los síntomas son muy inespecíficos y la hemoptisis o la tos, como los síntomas cardinales, se presentan en menos del 50% de los pacientes. Hay pacientes que su presentación es un dolor óseo, unas alteraciones del estado general o alteraciones analíticas y no siempre ayuda a que hagamos todo este proceso diagnóstico y de caracterización molecular de forma correcta, ¿no? La radiografía tiene una alta sensibilidad pero una reducida especificidad y a veces es difícil de confundir, es fácil de confundir con otros procesos infecciosos. El TAC nos ayuda, nos permite caracterizar el tumor, hacer una aproximación diagnóstica y sobre todo hacia qué técnica diagnóstica podemos ir en función de las que dispongamos. Si vamos a empezar con una broncoscopia convencional, vamos a hacer un diagnóstico a través de una biosea de alguna lesión ya satélite accesible, supraclavicular, axilar o incluso a nivel hepático porque es recomendable que el estudio incluya el cuello, incluya desde la base del cuello hasta el abdomen superior. Y hoy el PET nos da muchísima información sobre todo en la caracterización mediastínica y en la búsqueda de enfermedad silente metastásica, ¿no? Hasta un 10-20% de los pacientes pueden aparecer enfermedad metastósica que no hemos conseguido sospechar a través de las técnicas convencionales. El proceso diagnóstico en el que definir el tipo de tumor y caracterizarlo molecularmente van incluidos en el mismo escenario y es difícil, por no decirlo, yo creo que es casi imposible de separarlo, es un proceso más o menos estandarizado. Tenemos que buscar aquellos sitios de mejor acceso si el paciente debuta con una enfermedad metastásica, un conglomerado adenopático a nivel sucracavicular, por ejemplo, que no es una presentación infrecuente, pues tendremos que ir al acceso más rápido haciendo una punción o una biosea extensional o parcial de la lesión que nos permita dar la mayor información posible. Y si no es así, no tenemos este acceso a unas lesiones porque las lesiones están centradas en el tórax o en otros, o la extensión es a otros órganos, pues tendremos que ir en el proceso que nos permita estadificar y a la vez conseguir la muestra, mejor muestra, para caracterizar histológicamente y, como no, molecularmente al paciente. Los escenarios son muy diferentes y las técnicas son muy diferentes en función de cada uno. Y esta atención personalizada también es parte del diagnóstico de precisión. Buscar aquella técnica que nos permita estadificar de la forma más rápida y certera, consiguiendo una muestra adecuada tanto para la caracterización histológica como molecular, con una sola prueba si es posible, porque existe evidencia que la demora en el diagnóstico y en el inicio del tratamiento va muy relacionada también con muchos factores y uno de ellos es el número de pruebas que se realizan para conseguir esta muestra. Por lo tanto, las posibilidades que tenemos, además de la broncoscopia y todas sus técnicas ascensorias, biopsia, punción, ecobroncoscopia, es muy variada y podemos tener a veces la muestra en unas técnicas de citológicas de protección de líquido pleural o bióxias pleurales. En técnicas a veces, incluso quirúrgicas, que son necesarias. Si con eso nos abre la posibilidad de hacer un tratamiento dirigido, un diagnóstico preciso, si es necesario hacerlo por una técnica quirúrgica, en estos momentos, siempre que la técnica quirúrgica sea una técnica segura y el equipo profesional que lo realice tenga experiencia, pues no es algo que se pueda descartar y mucho menos. Muchos pacientes se diagnosticarán por técnicas de radiología intervencionista, punciones transtorácicas dirigidas por TAC normalmente, nosotros mismos en nuestro servicio, si la lesión toca a nivel de pleura, está cercana a la pleura, podemos hacerlo incluso por técnicas ecoguiadas o como no, biopsia, como les decía, de lesiones adenopáticas. Es muy importante que ajustemos nuestro proceso de precisión, nuestro proceso diagnóstico a cada escenario en los que tenemos. Se definen cuatro escenarios para la caracterización de la afectación torácica según tengan componente ganglionar o no, si estas adenopatías son bulky o muy grandes o son más pequeñas o existe una sospecha de que puede existir una afectación mediastínica silente. Existen diversos algoritmos que nos permiten dirigir las pruebas diagnósticas, pero también tenemos que depender mucho, va a depender mucho de las posibilidades de la disponibilidad de estas técnicas en cada centro. Y esto es algo que debemos de tenerlo en cuenta, como ahora comentaré. Quizá la mayor revolución, porque además de permitirnos el acceso y la estadificación a la vez que el diagnóstico, es en las técnicas ecoguiadas. Nuestro servicio que disponemos de la posibilidad de disponer de un patólogo en la propia sala que nos hace una valoración in situ de la muestra que obtenemos y nos indica si debemos de obtener y realizar más punciones de cada estación ganglionar para no sólo caracterizar, como les decía anteriormente, el tipo de tumor y ver si ese ganglio está afecto o esa masa centro torácica o esa masa para tráquea o para esofágica está afectada, sino también que nos permite decir si la muestra es adecuada para poder después realizar todos estos marcadores que habíamos visto y que se recomiendan hoy, que las distintas sociedades científicas recomiendan hacer en cada escenario clínico. Y como les decía, las técnicas ecoguiadas, más que una evolución de la broncoscopia o de la endoscopia digestiva, son una revolución. Pero yo no descarto en algunos pacientes ir incluso a acceder si es la única forma de conseguir una buena muestra. Hoy tenemos muestras, un avance tremendo en la videocirugía y un paciente que puede hacerse una biose excisionada, muchas veces que es diagnóstica terapéutica y que nos permite obtener muestras que no podríamos obtener con técnicas menos invasivas. Hoy en día se puede dar de alta perfectamente con técnicas videoquirúrgicas en 48 horas del hospital o incluso existen grupos que en 24 horas o en el mismo día, si hacen la cirugía por la mañana, después de una videomediastinoscopia pueden remitir al paciente a su domicilio con todo lo que conlleva de seguridad para los pacientes y de costes para los sistemas sanitarios. Como les decía y creo que los próximos ponentes van a describir con mucho más detalle estas dianas terapéuticas y las posibilidades que tenemos, hoy en día no nos podemos conformar con los dos primeros cristales que obteníamos hace una década o década y media. Hoy tendremos que caracterizar inmunostoquímicamente al tumor, tendremos que caracterizarlo molecularmente y hay una serie de pruebas esenciales y por lo menos una aproximación inicial viendo la expresión del receptor del ligando de la muerte celular programada, del reordenamiento de la LK o del ROS1, como no las mutaciones del EGFR por distintas técnicas, distintas técnicas que dependen en función de las posibilidades terapéuticas de cada centro y esto a veces que hay que derivarlas a otros centros de mayor calibre, de mayor experiencia, supone un problema de gestión y retrasos en las posibilidades terapéuticas o el acceso a estos fármacos como nos comentarán en las posibilidades terapéuticas que le ofrecemos a los pacientes, cuando han demostrado y nos lo van a comentar ahora una apertura a la esperanza, una mayor supervivencia de la mayoría de los pacientes con enfermedad avanzada y ahora cada vez más enfermedad localmente avanzada. En España seguimos la guía de la Sociedad Española de Oncología Torácica, de Oncología Médica y hoy se realiza en principio, la mayoría de los centros ya lo están realizando en tumores localmente avanzados pero en principio la indicación es en enfermedad avanzada, si el carcinoma es un carcinoma escamoso solo se realizan determinaciones moleculares, aunque se suele guardar una muestra, la expresión del PD-L1 y las otras alteraciones moleculares solo se realizan en pacientes muy jóvenes o si hay poco fumadores, característica que he revisado en la literatura y que es frecuente en Latinoamérica donde hay un índice frecuente, no ocurre así en España, de pacientes no fumadores con cáncer de pulmón, mientras que en los pacientes con carcinoma de célula no escamosa pero no microcítico pues hay que hacer toda esta batería, al menos esta batería de pruebas y es muy probable y probable y seguro que en los próximos meses, años, tengamos que enriquecerlo con lo cual la calidad de la muestra se convierte en algo esencial. Probablemente la biosea líquida con otros fines detectando ácidos nucleicos, esosomas, células tumorales circulantes, no vaya a ser una alternativa inmediata, al menos a esta aproximación inicial al diagnóstico de precisión, porque nos va a permitir sobre todo ya en pacientes ver nuevas mutaciones en el seguimiento, pero no deja de ser una técnica costosa, no estandarizada aún en todos los centros, que requiere una infraestructura muy específica y no accesible a todos los sistemas sanitarios. Con lo cual, por ahora, la aproximación en la mayoría de los pacientes a este diagnóstico, a esta caracterización molecular, la vamos a hacer con las técnicas que le he comentado. De nada vale hacer un diagnóstico y una toma de muestra adecuada, sino estadificamos perfectamente al paciente y esto va ligado y paralelo a las dos técnicas, porque a veces las técnicas citohistológicas, por ejemplo, una estadificación de un N2 nos colocan al paciente en la ventana terapéutica que necesitamos en base a su estadificación TNM, que yo creo que conocen todos y que ya se han comentado en otras sesiones educativas y que es el principal factor pronóstico de los pacientes con cáncer de pulmón. Pero no nos olvidemos que cada vez más, por lo menos en el medio en el que yo trabajo, los pacientes coexisten otras muchas enfermedades, además del tabaquismo, patologías del sistema nervioso central. El 50% al menos de los pacientes que diagnosticamos de cáncer de pulmón en España presentan comorbilidades como EPOC o enfisema. Cada vez es más frecuente por la mayor supervivencia de estas enfermedades es que padezcan fibrosis, patologías ocupacionales y otras muchas patologías cardiometabólicas que marcan el diagnóstico, la estadificación. Hoy las dianas moleculares, una estadificación molecular adecuada nos permite ofrecerle a pacientes con poca capacidad, con pocos criterios funcionales de resacabilidad o de tratamientos más invasivos, nos ofrece una alternativa y paradójicamente nos abre la necesidad de biopsiar de forma precisa y adecuada a pacientes con comorbilidades importantes cuando hacemos estudios funcionales o estudios de comorbilidad cardíaca o comorbilidad respiratoria como la cicloergometría o la cicloespirometría. No nos debemos de olvidar que un porcentaje frecuente, hasta un 20% de las series de los pacientes se presentan con lesiones pequeñas, lesiones del tipo nódulo pulmonar y sobre todo a medida que mejoremos los programas de cribado esto es cada vez más frecuente. Tenemos varios escenarios clínicos y aquí hay un problema en el acceso a estas lesiones tan pequeñas. En el diagnóstico del nódulo pulmonar solitario, además de que hay otras muchas posibilidades y tenemos que correlacionarlo como ahora veremos con otros factores, la rentabilidad de las técnicas broncoscópicas oscila entre el 20 y el 60% en función del tamaño, si al final se trata de una neoplasia o de otro tipo de lesión o la accesibilidad de un bronco a la misma. Y las nuevas técnicas como la broncoscopio ultrafina, el eburrabial o la navegación por diversas técnicas no están accesibles en todos los centros, con lo cual tenemos una cierta limitación y cuando la lesión es profunda o se encuentra cercana al mediastino no siempre es posible hacer una punción transtorácica, a veces se coloca la lesión, está colocada detrás de la escápula y tiene dificultad para acceder. Ahí el diagnóstico de precisión es más difícil porque tendremos que caracterizar a la lesión como sospechosa o no y actuar en función de una serie de factores de exposición, de edad, de tamaño, de los bordes, de la actividad metabólica que presente en la tomografía de emisión de positrones o de las características de las calcificaciones, definiremos una u otra y haremos un seguimiento adecuado. Pero esto también entra dentro del diagnóstico de precisión, seleccionar bien a nuestros pacientes, asumir, no asumir que en posibilidad intermedia o por lo menos alta posibilidad de tumor, más del 10 o 20%, a veces tenemos que acceder ya a la lesión con técnicas quirúrgicas para hacer un diagnóstico preciso y precoz. Muchas veces los pacientes, a mí los pacientes que veo, consultan a otros profesionales y me manifiestan su inquietud cuando los distintos profesionales no le ofrecemos exactamente el mismo camino para llegar al tratamiento adecuado. Yo creo que esto debemos de contextualizarlo en cada escenario determinado, en cada paciente en concreto. Si un paciente para hacer una ecobroncoscopia tiene que desplazarse 300 o 400 kilómetros a otro centro y tener una demora a lo mejor de varias semanas o incluso meses porque la técnica no es accesible y existen cirujanos en nuestro hospital capaces de hacerle una mediastinoscopia, una videomestinoscopia de forma segura y eficaz en pocos días, pues yo creo que está más que justificado. Lo que quiero decir con esto es que debemos de hacer un tratamiento, un diagnóstico de precisión también debe hacerse, no de forma secuencial y sistemática, a todos los pacientes les voy a hacer las pruebas a vuestro orden, sino seleccionar en base, no solo a las características de lesión, sino a la accesibilidad de las pruebas que tenemos. Y estos son muy diferentes en función de las posibilidades que ofrecen los distintos sistemas sanitarios. Entiendo que hay mucha representación hoy de distintos países con distintas estructuras sanitarias y creo que esta reflexión puede ser importante para muchos. Y aquí les pongo una imagen alegórica al respecto de cómo podemos llegar a Orense y a Monforte por dos caminos distintos y a lo mejor con la misma velocidad, aunque no siempre sean los mismos. Sin duda, de todas estas slides que se presentan en esta imagen, que son pantallazos de la historia clínica electrónica del sistema sanitario que tenemos, la historia clínica electrónica de la comunidad gallega, que se llama Llanus, donde hay una sospecha diagnóstica, nos emiten una alerta a los radiólogos, le hacemos un TAC, una broncoscopia, una caracterización funcional, un PET. La más importante es la que tienen todos en la parte inferior de sus pantallas a la izquierda, que es la decisión multidisciplinar, donde los neumólogos, como oncólogos médicos, oncólogos radioterapicos, cirujanos, radiólogos, patólogos, farmacéuticos, enriquecen muchísimo las decisiones de tomar el diagnóstico. Y hoy en día es la parte, y hay más que evidencia demostrada, que las decisiones multidisciplinares cambian el pronóstico de los pacientes, aportan riqueza. Y a mí lo que me dice el oncólogo, este paciente, aunque tenga mala calidad, mala funcionalidad y sea un EPOC avanzado, tómane una buena muestra porque si tiene alguna mutación, puede ser un paciente que se va a beneficiar. Nunca tiremos la toalla ante los pacientes en la nueva era molecular porque podemos ofertar tratamientos que hasta ahora eran impensables. Y finalizo con un estudio, con un estudio que un poco resume o refleja un poco lo que les quería comentar en estos últimos minutos que les hablaba de cómo debemos de imbricar todos los aspectos. Esto es un estudio publicado en la revista Zoras en 2019, que es una auditoría clínica realizada en Inglaterra en 2015, con más de 33.000 pacientes, 129 centros, y evalúan una serie de ítems que consideran y con esos constituyen un score, una escala, en que consideran lo ideal para hacer un tratamiento, unas decisiones terapéuticas y ver las posibilidades terapéuticas que se le ofrecen a los pacientes. Consideran, en base a otras auditorías, que debe haber un neumólogo, o sea, consideran que uno de los ítems a favor es un neumólogo por cada 200 casos nuevos de cáncer de pulmón, un radiólogo con un tercio de dedicación a la patología neoplásica torácica, un oncólogo emérico con un tercio al menos de su dedicación en exclusividad al cáncer de pulmón, un radioterapeuta en la misma, un oncólogo clínico con un tercio también de dedicación, la presencia de una enfermera gestora de todos estos procesos diagnósticos por cada 80 casos nuevos, la presencia, la constitución de un comité de diagnóstico multidisciplinar independiente con su horario fijo, la disponibilidad de PET en su propio centro, de EBUS, de toracoscopia y de técnicas moleculares, como pueden ver, y la prueba de esfuerzo. Estos consideran los ítems ideales para hacer un buen diagnóstico y según el score, la presencia o no, evalúan cuántos de los centros de estos 129 centros disponen de ellos. Como pueden ver, no todos los centros de un país rico, como es Inglaterra, en este caso incluye Inglaterra y Escocia, dispone de todos estos ítems de calidad que ellos consideran a la hora de ver la posibilidad que oferta en el pronóstico al paciente. Y en este caso, piensen ustedes que también es un estudio del 2015 donde estábamos en el inicio de muchas de las terapias moleculares, ahora probablemente haya cambiado, en un estudio, en una auditoría clínica muy reciente que yo revisaba estos días española, el 95% de los pacientes que se evalúan con enfermedad avanzada, se presentan en comité multidisciplinar, se les realizan técnicas de caracterización molecular. Pues con estos ítems, y no cumpliéndolos todos, en un estudio multivariante demuestran que si tú tienes un score en una puntuación de 0,4, consideran como el valor de referencia a la hora de iniciar el tratamiento de forma precoz, en menos de 62 días, el tratamiento con intención curativa, o la supervivencia en el primer año desde el diagnóstico. Si la puntuación en este score organizativo es entre 5 y 7, aumenta la probabilidad de inicio del tratamiento un 14%, de tratamiento con intención curativa de 13% y de supervivencia de forma superior a un 89%, pero cuando te encuentras entre 8 y 11, en esta escala de ítems que consideran, miren, 49% de inicio de tratamiento de forma precoz, 62% de intención curativa y 2,30, 130 veces más, 130% más de probabilidad de que el paciente sobreviva al año. Con lo cual, incluyamos este diagnóstico de precisión en las técnicas adecuadas, en una estadificación correcta para que estos pacientes se beneficien, nuestros pacientes con cáncer de pulmón se beneficien. Concluyo con algunas reflexiones, unas conclusiones o cuestiones un poco que dejo para el debate con ustedes, y que son cuatro fundamentalmente. El diagnóstico de precisión es clave para mejorar el abordaje terapéutico del cáncer de pulmón y mejorar el pronóstico. Ya veremos cómo en las próximas dos ponencias nos van a insistir en esto y nos lo van a demostrar con datos. En este concepto debe incluirse no solo la evaluación del tipo de tumor y la caracterización molecular, sino también la correcta estadificación y evaluación funcional de los pacientes. Para ello es necesario disponibilidad de una serie de profesionales con experiencia y, como no, la accesibilidad a tiempo adecuado, de forma adecuada a las técnicas instrumentales, a la posibilidad de hacer todas estas caracterizaciones moleculares y, como no, a los nuevos tratamientos. La evaluación multidisciplinar en una enfermedad tan heterogénea y compleja es esencial y quedo, como no, a su disposición para las preguntas o reflexiones que quieran hacerme. Muchísimas gracias, doctor Alberto Fernández. Realmente muy, muy enriquecedora su presentación. Me encanta lo que usted ha puntualizado, de que no tiremos la toalla. No importa si el paciente es mayor, no importa si parece un estadio más avanzado de lo que solemos poder abordar con otras técnicas. Creo que eso es fundamental, porque eso sí está respondiendo a lo que quisiera un paciente, lo que quisiera el familiar del paciente, que se vaya hasta lo último, hasta las últimas posibilidades para poder recuperar esa vida o para poder darle mayor calidad de vida al familiar. Creo que es muy interesante todo lo que usted ha compartido acerca de la decisión multidisciplinar. Qué importante que se reúna como un comité de expertos, el patólogo, el farmacista, el radiólogo, el oncólogo. Usted mencionaba muchos más que van a poder aportar valor a ese diagnóstico, a indicar de qué forma se debe hacer el diagnóstico de precisión o qué se tiene que hacer con ese paciente. Muy, muy importante todo lo que nos ha compartido. Gracias por estar despierto hasta estas horas en España y compartir todo esto con nosotros. Quisiera dar el pase a ver si en la sala hay alguien que quiera hacer alguna pregunta para que usted pueda responderla. Si levanta la mano, por favor, en el Zoom. ¿O todo ha quedado claro? A ver, veamos, demos unos segunditos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bien. Perfecto. Entonces, lo dejamos para un momentito el debate. No sé si Omaira quiere hacer una pregunta. La veo ahí con la cámara activada. ¿Sí? Jesús, por favor, si puedes poner, por favor, a Omaira en esta sala. Buenas tardes. Y también, por favor, si muchas nos dicen que nunca han fumado. Así que me gustaría que el doctor... Sí, sí. Yo llevo 25 años como neumólogo y era una rareza ver el cáncer de pulmón como segunda neoplasia. Gracias a los avances que estamos teniendo y las mayores supervivencias que hay en otros tumores, ya vemos el cáncer de pulmón como segunda neoplasia, incluso como tercera neoplasia. Antes solo eran tumores localizados de otorrino o tumores localizados vesicales que hacían que el paciente podía curarse y desarrollaba un cáncer de pulmón posteriormente. Ahora ya tenemos muchos. Nosotros, muchos de los pacientes que vemos con cáncer de mama como tumor previo tienen radioterapia previa. Se sabe que la neumonitis rádica, que es una secuela habitual de las terapias, sobre todo de las terapias radioterápicas más convencionales, la cobaltoterapia, las técnicas menos dosificadas que dan más radiación y dañan más las estructuras, puede ser un factor predisponente. Y luego, en cáncer de pulmón tenemos algunas, sabemos muchos avances, pero tenemos una asociación familiar a veces entre pacientes que no sabemos explicar por marcadores como si está avanzado en otros tumores y que quizás los oncólogos que van a hablar a continuación nos podrán dar alguna luz al respecto. Pero una de las consecuencias puede ser, una de las razones podría ser pacientes que hayan recibido radioterapia previa sobre el lecho mamario después de una mastectomía o sobre la axila, tienen daño pulmonar rádico, que es un factor predisponente, igual que la tuberculosis, muy frecuente en Latinoamérica, muy frecuente en España y en Galicia, especialmente hasta hace dos décadas también. son factores de riesgo predisponentes de lesiones pulmonares, lo que se llamaban tumores de cicatriz o cánceres de cicatriz que también existen a nivel pulmonar. Muchas gracias por su participación. A Omaira González, que se conecta desde Panamá, estamos en vivo en Facebook y en todos los canales y redes sociales de ULAG PUL. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos un minuto más. Bien, continuamos entonces, doctor. Lo esperamos para el cierre y le damos inmediatamente la bienvenida al doctor Edgardo Santos. El doctor Edgardo Santos es oncólogo médico del Florida Precision Oncology, especialista en oncología torácica, ha recibido el premio Spirit de la Sociedad Estadounidense de Cáncer y actualmente es el presidente del Comité del Programa de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica de Florida, Flasco. Todo un honor tenerlo esta tarde. Doctor, adelante, por favor. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias, Carla. Un placer estar aquí con ustedes. Déjame ver, poner esto aquí en pantalla. Perfecto. ¿Me dice si me puede ver bien? Sí, doctor. Está perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, un placer a ti, Carla, por la invitación. Es un placer hablar para todas las organizaciones que tienen que ver con cáncer de pulmón y me encanta que nuestros pacientes estén organizados. Acabo de escuchar a la señora Omaira, que es de Panamá. Yo soy nacido en Panamá y de la Universidad de Panamá. Hice internado en Panamá, hice residencia en el Complejo Hospitalario de Panamá y en los finales de los años 90 vine acá a reentrenarme nuevamente a los Estados Unidos y a hacer investigación y toda mi investigación ha sido básicamente en cáncer de pulmón. Para responderle también a la señora Omaira, el problema es que hay mucho que tiene que ver también con el ambiente. La exposición al radón se ha consignado como uno de los factores importantes en aquellos pacientes que nunca han fumado y que han desarrollado cáncer de pulmón. También otro tipo de agentes tóxicos, hidrocarburos, no necesariamente el hecho de que el paciente tiene que fumar, también está asociado con cáncer de pulmón, la inflamación crónica. Y muchas veces tenemos pacientes que tienen una debilidad genética y estos pacientes desarrollan, por alguna razón, como les acabo de mencionar, mutaciones somáticas que no son hereditarias en la mayoría de las veces, casi en la mayoría de las veces, y estas mutaciones que son las que vamos a ver así en un pantallazo porque podemos hacer un congreso de pulmón de tres, cuatro días y no acabaríamos nunca. Como muy bien lo dijo mi colega de España, es un tema bastante, bastante vasto. Entonces, lo importante que debemos reconocer es que el cáncer de pulmón, el riesgo más importante es que el pulmón, si tienen el órgano, puede servir cáncer de pulmón sin haber fumado. 25% de los pacientes hoy por hoy con cáncer de pulmón nunca han fumado. Y me gustó también lo que dijo mi colega de España, no importa la edad del paciente, no importa el grupo étnico, no importa si es mujer o hombre, todo paciente con cáncer de pulmón o cualquier cáncer en estadio 4 requiere un estudio genómico, un profile genómico y eso es lo que nosotros estamos empujando fuertemente dentro de Estados Unidos y aún estamos haciendo un pésimo trabajo, pero poco a poco lo vamos a lograr. Pero el tema de hoy es cáncer de pulmón. Entonces, hoy por hoy, ustedes ven todas las vías que están allí, son nueve, las que podemos atacar con fármacos. Tenemos la vía GFR, ALK, ROS1, BRAF, RED, MED, ENTRA, KERAS, HER2. Es increíble que hoy usted entra a Twitter y cada una de estas mutaciones tiene un grupo de pacientes y, por ejemplo, están los IEFA Resister, están los ROS, los ROS, WIDER, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes ven que en cada una de estas mutaciones que podemos descubrir a través de análisis genético, la cantidad de drogas que tenemos para ofrecer a los pacientes que muchas de las veces o han logrado la sobrevida de los pacientes o está en desarrollo a mostrar esa sobrevida pero las drogas a veces son aprobadas porque muestran una tremenda respuesta y una gran duración de la misma respuesta. Entonces, estas son las nueve vías que hoy tenemos de cáncer de pulmón. Pronto, tenemos la expectativa de que las mutaciones del HER2 tendrán también drogas aprobadas por la FDA y también otra vía que es la NRG1. Aparte de eso, hay muchas otras que estamos en boga, SOS1, SICAM5, HER3, la gran cantidad de research que hay en cáncer de pulmón hoy por hoy. Entonces, para llegar a este análisis de cómo encontrar estas patologías, aquí tenemos diferentes formas de cómo hacer esos testings. Uno de ellos de la inmunohistoquémica es la más vieja, todavía tiene una gran preponderancia en ciertos tipos de cánceres como el cáncer de mama. Sin embargo, el PDL1, que es una proteína que entre más está expresada, se hace un mejor target para esto que ustedes han escuchado que son los checkpoint inhibitors, que es una manera de activar el sistema inmune, ha tomado mucha boga desde que nivolumar, tengulizumar, empezaron a aparecer en el año 2014-2015 y ser aprobada por la FDA y también por la Unión Europea y en Asia. Entonces, la inmunohistoquímica en este sentido es importante y es más barato. Después, volvemos al FISH, que es, como ustedes ven ahí, Fluorescent Insight to Hybridization. Esto es más importante para cuando tenemos rearrangement en los cromosomas y para analizar el número de copias de cierta alteración genética. Luego tenemos el PCR, pues ya ustedes saben que este PCR hace mucho tiempo está en boga en una de las maneras por ejemplo de hacer diagnóstico o confirmar el diagnóstico de HIV, por ejemplo, es con PCR, Polymerous Chain Reaction. El problema con esta es que es bien específica pero requiere diferentes probes para poder analizar cada una de las alteraciones genéticas y debemos saber qué es lo que estamos buscando. Entonces son buenas también para rearrangement como el FISH, para el número de copias y también para variantes en donde hay mutaciones point o indel que están dentro de los exones, de los intros, el PCR bueno. Y por último la nueva tecnología que es Next Generation Sequency en donde con un pedacito de tumor o un ejemplo de sangre podemos analizar miles de genes y hoy por hoy nosotros aquí en Estados Unidos consideramos que ese es el gol estándar y el cáncer de pulmón es el gol estándar para nosotros en oncología torácica aquí en los Estados Unidos. Entonces el Next Generation Sequency como dije anteriormente se puede hacer en tejido o en la sangre y nos ayuda a evaluar muchísimos genes y a través de esos genes ir bien profundo en lo que es el análisis del ácido nucleico y también del ácido ribonucleico porque ahora no solamente hablamos de NGS DNA sino también de RNA. Entonces el Next Generation Sequency nos permite evaluar sustitución de las bases como son por ejemplo la biblia esa Keras G2LC es una una variante de un nucleótido también tenemos aquellas de lesiones o inserciones dentro de un cierto dominio como el GFR y ahí tenemos de lesiones del exón 19 en el dominio EFR o exón 18 o una inserción en el exón 20 etc. El número de copias podemos ver el número de copias por ejemplo del GER2 y lo último que son las traslocaciones o estos rearreglos cromosomales que ocurren en el mismo cromosoma o con otro cromosoma y ahí tenemos una gran variedad como puede ser ROS1 ALK N-TRAC y muchos otros y ahí es importantísimo un análisis de RNA entonces si uno va a estudiar el tejido el tumor de molécula profile yo en el clave que doy un lecture recomiendo utilizar una plataforma que tenga Next Generation Sequency de ambos DNA y RNA el DNA nos va a permitir estudiar el exón completo la secuencia del exón completo el RNA nos va a permitir estudiar todo lo que es el transcriptón y asociado con el análisis de proteína eso nos da un análisis completo de lo que está pasando en el cáncer no solamente cáncer de pulmón sino cualquier cáncer en el cual lo expongamos a un análisis molecular de este tipo esto es un ejemplo para enseñarles por qué el transcriptón es importante en este estudio ok del doctor Berayer todo era un paciente con cáncer de pulmón 2.522 fueron analizados utilizando DNA y de esos hubieron 232 pacientes que tenían o que no tenían ninguna mutación driver driver es una mutación que es la que permite la evolución del cáncer entonces no había en estos 232 pacientes ninguna mutación driver estos pacientes se les analiza con una secuencia de rivo y ha sido ribonucleico y se encuentra que un 15% de ellos tenían un driver oncogénico que no había podido detectar el DNA y esos 36 pacientes 33 de ellos tenían alteraciones para las cuales tenemos droga de allí la importancia de no solamente estudiar el exón sino también el transcriptón del cáncer y cuando ponemos toda la tecnología disponible entonces tenemos el DNA sequencing el RNA sequencing la inmunohistroquímica que hay 15 biomarcadores que se hacen con inmunohistroquímica y también hay otros como son por ejemplo el análisis de fragmentos o el pyro sequencing que a veces es importante para descubrir otras alternaciones en genes que son más difíciles de encontrar a través de las otras hay una vía que es bien común en pacientes con glúgula estoma multiforme para lo cual el pyro sequencing o el análisis de fragmentos es importante el análisis de fragmentos también es importante por ejemplo cuando hay una discrepancia en cómo estudiar lo que se llama microsatellite instability que hay varios métodos de cómo analizarlo si hay una discrepancia entonces vamos a un análisis de fragmentos para confirmar cuál es la situación verdadera de ese específico tumor y ustedes ven en los cuadrados todas las drogas ok que se pueden dar siempre y cuando encontremos la alteración molecular o la alteración proteínica utilizando todo algún tipo de análisis pero en una sola forma en una sola orden médica se puede hacer todo en una sola vez entonces el next generation sequence y la utilidad clínica la utilidad clínica es básicamente encontrarla en mutación específica ok hay algunas que nos permiten encontrar ciertos targets porque son se encuentran en diferentes cánceres eso es lo que se llama un biomarcador agnóstico también nos permite analizar al paciente una vez que el paciente empieza a progresar volvemos a tomar una biopsia ya sea líquido de tejido para ver cuál es el mecanismo de resistencia y de esa manera aplicar un fármaco que pueda contraatacar esta resistencia también nos permite buscar nuevos targets y la única manera de avanzar la medicina es a través de analizando más profundamente el tumor y también permite el enrolamiento de pacientes a ensayos clínicos al final es lo que ustedes conocen por allí como medicina de precisión medicina individualizada medicina personalizada bueno para esto es que se hacen los estudios moleculares hemos caminado muchísimos años y a través de varias décadas de dejar que todo el mundo tiene cáncer del pulmón y luego reconocer que había un grupo que se llama small cell on cancer y otro que se llama de non small cell on cancer y el non small cell on cancer después lo dividimos en cáncer escamoso cáncer adenocarcinoma otro de salud larga esa era la parte histológica pero eso no era suficiente ahora hay que ir profundamente y mi colega de España está en lo correcto muy prontamente y ya están en las guías aquí en los Estados Unidos recomendamos ya los análisis genéticos para pacientes con cáncer escamoso y esta es lo que se llama la patología molecular y con el avance de nuevas drogas como la inmunoterapia salen entonces otros biomarcadores como el PDL1 que es a través de inmunohistoquímica y la carga mutacional que solamente la podemos analizar en este momento por Next Generation Sequency porque necesitamos análisis suficiente de miles de genes para saber si el paciente el tumor del paciente en sí tiene mucha variabilidad mutacional cosa que sea más factible para el sistema inmune reconocer todas esas mutaciones como proteínas no propias del sistema y entonces las células linfáticas atacar al tumor entonces vemos cómo hemos ido de la parte tradicional a lo que es el presente que hoy por hoy es una medicina molecular no se puede hablar sobre la biopsia líquida y la biopsia líquida es importante por muchas razones uno es fácil tomar el examen de sangre de un paciente no toma ni un minuto es solamente no invasivo y aparte de eso el tiempo en el que demora el resultado es sumamente impresionante sumamente rápido voy a empezar por este estudio publicado en el New England Journal of Medicine del doctor Gerlinger este es un un riñón cáncer de riñón al cual el doctor Gerlinger y sus colegas le pusieron nueve biopsias y ellos encontraron que cada una de esas regiones tenía diferentes mutaciones ok solamente un 34% de todas las mutaciones estaban en las nueve biopsias así que ustedes pueden ver o percatar que hay una gran heterogeneidad cuando uno hace una biopsia de tejido porque depende solamente lo que hay en esa aguja pero no podemos hacerle diferentes pases a un tumor porque pueden haber complicaciones pero eso le da a usted una idea que fácilmente una mutación que podemos atacar puede pasar esa percibida aquí esto es compara el tejido en lo que es el Next Generation Sequency de tejido contra el plasma en 165 casos que se hicieron un pareo de cinco grandes centros aquí en Estados Unidos y vemos que abajo la sensitividad para lo que se llama el Cell Free DNA verso del tejido es 85% para la sangre 80% para el tejido la especificidad es muy parecida y la precisión de ambos ya sea en sangre o en tejido es muy similar y aquí vemos que en el tejido perdón en la sangre cuando compararon este particular test que en aquel entonces solamente tenía 54 genes hoy ese mismo test tiene 73 genes contra un sequencing de un sistema completo vemos que la especificidad era de 99.9% y había un solo caso un solo falso positivo que cuando se mandó a revisar en la Universidad de Stanford estaba equivocado estaba correcto en la biopsia líquida ¿cómo trabaja esto? bueno básicamente la biopsia líquida depende de que el tejido envíe células tumorales a la sangre esa célula tumoral va a morir en la sangre y va a quedar el DNA circulante y eso es lo que esta biopsia líquida en este caso en particular un test que se llama Gardner 360 captura este DNA y lo analiza en una secuencia genética y da los resultados de que es lo que está ocurriendo en el sistema del paciente es importante en cáncer de pulmón teniendo tantas terapias de que no se nos vaya a escapar ninguna de estas vías para la cual tenemos terapias dirigidas al blanco y ahí están todas las vías que hoy por hoy tenemos aprobadas no solamente aquí en Estados Unidos pero en muchos países es bien triste cuando vemos estas estadísticas que menos del 50% de los pacientes que tienen una mutación del GFR o de AL fueron tratados con una medicina que se llama inhibidor de la tirosina quinaza es bien deprimente eso no puede pasar paciente con mutación del GFR y con ALK deben ser tratados de inicio con estos agentes que son agentes orales no son agentes sistémicos no son intravenosos ¿por qué? porque no solamente han sido superior a la quimioterapia sino también superior a la inmunoterapia entonces volviendo al tema del tejido el tejido tiene muchas limitantes es un proceso largo solamente contamos con lo que el pulmonólogo a través del IVOS o el radiólogo intervencionista a través de la aguja dirigida por CAT scan eso pudieron obtener ¿me explico? y entonces yo a mi colega le pido siempre por menos a los de radiología dos biopsias grandes una para histopatología porque tengo que saber qué es lo que está pasando y lo que queda allí lo mando para genética y otro solamente para genética cosa que podamos entender lo que está ocurriendo con el paciente ¿qué pasa? que si nada más hay un pequeño tejido para hacer el estudio de esto patológico si el patólogo no tiene cuidado puede acabar con el tejido haciendo una serie grande de inmunotroquímica y esa no es la idea la idea es saber cuál es el diagnóstico y tener tejido de sobra para hacer los análisis moleculares de lo contrario no hemos hecho absolutamente nada esto para indicarles que cuando tratamos a los pacientes con las terapias dirigidas al blanco si el paciente tiene una mutación la respuesta es del 50 al 83% si ese mismo paciente lo tratamos con inmunoterapia porque el médico estaba muy apurado o el paciente demanda que el médico lo trate porque tiene síntomas lo que puede pasar es que la respuesta va a ser pobre teniendo esta mutación yo tengo pacientes con GFR sensitivos y con PD-L1 de 90 100% que el único paciente ansorri lo siento hay que esperar hay que esperar no vamos a correr porque tiene un alto PD-L1 a darle inmunoterapia porque si ese paciente tiene una mutación driver no le va a ir bien con la inmunoterapia la primera línea de terapia para estos pacientes son las terapias dirigidas al blanco un casito clínico de cáncer de pulmón 44 años de edad femenina con tos persistentes pérdida de peso se diagnostica se diagnostica con cáncer de pulmón estadio 4 adenocarcinoma tiene también lesiones cerebrales el oncólogo manda muestra de tejido y muestra de líquido con la diferencia de que la muestra de líquido regrese en 7 días con una fusión red este paciente inmediatamente impuesto ya sea en selpercatinil o pralceptinil y ambos tienen una buena respuesta a nivel cerebral así que estos pacientes que tienen lesiones cerebrales que están sin síntomas no necesariamente tenemos que correr a darle radiación porque ahora tenemos muchos fármacos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y en muchos casos llegar a una remisión completa o hacer estas lesiones cerebrales desaparecer y este paciente debe ser tratado con una de estas drogas otro caso una paciente femenina de 64 años de edad poco fumadora se admite al hospital con un derrame masivo en la evaluación del hospital se le encuentra porque tiene una masa en el pulmón con metástasis óseas se le practica una endoscopía un ultrasonido por endoscopía bronquial y se le encuentra que el paciente tiene cáncer de pulmón adenocarcinoma la patología muestra que tiene un PD-L1 de un 16% de expresión y se le envía una muestra de biopsia líquida que en 7 días reporta que la paciente tiene un EGFR exondicional que es uno de los más sensitivos a terapia esta paciente tiene aproximadamente 7 líneas de terapia que se le puede dar se le pone en GFRA y esta paciente entra en remisión completa y esto es lo importante que discutía yo sobre la biopsia líquida la precisión y la rapidez es importante porque ahora estamos en un mundo clínico inundado de inmunoterapia en el cáncer del pulmón hay que tener mucho cuidado como dije anteriormente si un paciente no tiene estudios moleculares hecho y se le trata con inmunoterapia y quimo ese paciente si tiene una mutación que no sabemos no le va a ir bien si se le manda los estudios moleculares siempre el PD-L1 como es una inmunoturoquímica viene en dos días eso lo hace la mayoría de los hospitales en dos días usted tiene el resultado si sale muy alto por favor no empezarlo en inmunoterapia hasta que tengamos todo el cuadro molecular porque si el paciente tiene IEFAR y no se trata adecuadamente y empieza con inmunoterapia cuando el médico quiere cambiarlo a la terapia adecuada este paciente puede tener una reacción inmuna adversa que hasta puede ser hasta fatal por lo tanto uno de los consejos es siempre esperar por todo el cuadro molecular este es un estudio prospectivo de la doctora Natasha Ley 282 pacientes con tejido molecular enviado a discreción del médico hay muchas plataformas aquí en los Estados Unidos ellos podían escoger cualquiera y todos fueron a biopsia líquida con el estudio este de Gardant 360 el estudio buscaba uno la detección de los biomarcadores genéticos aprobados por las guías y lo otro era el tiempo que se demoraba la biopsia líquida mostró ser superior a la de tejido no fue inferior pero los números están a favor de la biopsia líquida 98% de concordancia para los 4 biomarcadores que existían en el 2018 ya van 3 años y ya no tenemos 4 tenemos 9 para que vean lo mucho que hemos avanzado en el cáncer de pulmón en cuanto a terapia 27% más de pacientes con biomarcadores detectados utilizando la biopsia líquida sobre la biopsia de tejido por cierto ambos tienen next generation sequencing para que les de una idea y el tiempo cuando el que se publicó era 15 días para tejido 9 para la biopsia líquida al estar terminando este 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 estudio el tiempo medio para recibir el resultado hoy por hoy 7 días hasta 5 días hemos recibido los resultados de la biopsia líquida entonces uno de los 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 hacer tumor en next generation sequencing DNA más o menos RNA hoy por hoy digo yo que debe ser DNA y RNA como muchos de mis colegas en oncología torácica versus el plasma que es DNA el plasma se ha quedado un poco atrás porque como yo dije anteriormente NGS DNA es lo único que tenemos en plasma pronto viene una plataforma en la que los estudios de biopsia líquida de sangre tendrán ambos DNA y RNA pero este es el estudio del doctor Cory Langer como senior author y mi amiga Charu Agarwal de la Universidad de Pensilvania para que ustedes vean lo importante que es la biopsia líquida aquí en esta institución que es una de las mejores en Filadelfia el 44% de los pacientes que tuvieron biopsia de tejido no se les pudo hacer estudio molecular porque no había tejido suficiente pero si usted ve al paciente y le manda los dos a la vez si a las tres semanas viene el tejido con nada probablemente podamos obtener algo de la biopsia líquida siempre y cuando el paciente tenga un estadio 4 verdadero ¿qué quiero decir con esto? un paciente con cáncer de pulmón que tenga lesiones en las adrenales en el hígado en el hueso es un estadio 4 ¿por qué? porque también hay pacientes que tienen estadio 4 porque hay enfermedad en ambos pulmones pero ese paciente no envía células tumorales a la circulación así que la posibilidad de que encontremos DNA circulante es muy mínima por estos dos estudios sobre todo de la doctora Leil en donde había más del 20% de los pacientes con biomarcadores hoy por hoy en nuestra sociedad de torácica el ASLC que me imagino que mi colega de Perú es miembro también del ASLC que se está proponiendo que primero la sangre y después el tejido entonces esto como hoy por hoy aquí en Estados Unidos este es el test que más se utiliza si usted en una forma en una orden usted marca los dos primero va la sangre y en 7 días tenemos el resultado si no encontramos nada cuando usted ordena la sangre se está pidiendo también el tejido cosa de que si al séptimo día no hay resultado en la sangre ya la compañía tiene el tejido en su laboratorio y demora 7 o 8 días más para obtener el resultado a través del tejido en total unos unas dos semanas y este esta sería mi conclusión mi conclusión es que hay muchísimos drivers unas mutaciones que son drivers que tenemos que identificar imperdonable hoy por hoy que un paciente con cáncer de pulmón estadio 4 no tenga un estudio molecular y ya no hay excusa de que no había tejido suficiente porque está la biopsia líquida así que tenemos que hacer mejor porque inclusive aquí en Estados Unidos en un estudio presentado ahora en el congreso americano el ASCO de este año la doctora Di Bono de Boston mostraba unos números que son muy preocupantes en el cual un 55% de los pacientes tenían un estudio molecular hecho en primera línea eso no puede ser un paciente con estadio 4 el 100% de los pacientes debería de tener un estudio molecular hecho de lo contrario no vamos a poder mejorar la curva de sobrevida de nuestros pacientes con cáncer de pulmón aquí les dejo mi información mi twitter pueden sentirse con la libertad de escribir le dejo mis dos correos electrónicos y también me pueden encontrar en linking así que aquí está mi información si alguien necesita algo más pueden contactar a la señorita Carla y por último quiero invitarlos a es complementario para toda nuestra latinoamérica las escuelas de oncología torácica este es un congreso avalado por la ASRC que es la asociación internacional para el estudio del cáncer del pulmón hoy por hoy yo soy el co-chair de la ASRC Latin Group y también soy co-chair de este congreso que iba a ser en Uruguay para mis colegas allá en Uruguay que nos están escuchando nuestros pacientes de Uruguay iba a ser en Uruguay el año pasado pero debido al COVID no lo pudimos hacer vamos a hacerlo virtual solamente en las escuelas torácicas pero el próximo año esperemos estar en Uruguay en vivo para el ALCA que es el Latin America Long Cancer Congress así que ahí está la dirección la registración es complementaria vamos a tener también no sé cómo decirlo en español Patient Advocacy Group pero va a haber un foro para pacientes así que tenemos oncólogos de radiación tenemos pulmonólogos tenemos también escuelas de cirugía tenemos escuelas de patología tenemos escuelas de enfermería así que por favor si se unen con nosotros diciembre 3 y diciembre 4 ahí está la invitación con una registración complementaria muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor Edgardo Santos efectivamente esta conferencia creo que va a aportar muchísimo conocimiento y están incluidas también la sociedad civil han invitado algunas organizaciones de pacientes entonces es muy interesante estar al tanto y poder asistir doctor Santos muchísimas gracias por todo lo compartido las buenas prácticas en Estados Unidos definitivamente evolucionan acerca de cómo diagnosticar de manera más justicia a los pacientes ese definitivamente es el futuro si diagnosticamos con precisión vamos a saber qué darle a cada paciente lo que le hace más bien a cada paciente cuál es la terapia indicada para él muchas muchas gracias quiero darle el paso por favor a Briseida Cantillo de Costa Rica que se quedó con una pregunta antes Briseida adelante por favor gracias Caldita bueno felicitar primero al doctor verdad una excelente ponencia y hay que muy felices todos de ver las alternativas con los nuevos medicamentos que van a tener mejores opciones los pacientes verdad pero como en todo aquí lo urgente también es el diagnóstico que sea temprano para que vaya a sobrevivir más tiempo el paciente ahora eso es vital la pregunta mía que no me queda claro es una el bendito derrame plural es típico de pacientes ahora que el doctor hablaba anteriormente del cáncer de mama es típico para pacientes de cáncer de mama que hace metáfora a pulmón o también el derrame plural lo pueden tener pacientes con cáncer de pulmón el derrame plural puede producirlo cualquier tipo de cáncer siempre y cuando haya lesiones metastásicas en la pleura si usted puede el paciente muchas veces lamentablemente se hace el diagnóstico a través del derrame plural si es maligno y puede venir del pulmón puede venir de la mama puede venir del ovario el ovario le gusta mandar lesiones a la pleura puede ser también un mesotilioma cualquier cualquier cáncer puede producir un derrame plural maligno muchas gracias doctor feliz tarde a usted gracias doctor santos quisiera confirmar si ya está con nosotros el doctor mota sí por supuesto muy buenas tardes gracias doctor santos muchísimas gracias le damos la bienvenida al doctor rodrigo mota guerrero médico oncólogo egresado de la universidad peruana cayetano heredia miembro de asco esmo y ascl médico oncólogo investigador del departamento de neoplasias torácicas en la clínica aliada de perú bienvenido doctor encantados estar con usted esta tarde igualmente es realmente este un verdadero privilegio poder estar presente aquí con todos ustedes y hablarles sobre nuestra experiencia este antes que todo por favor me confirman que pueden escucharme bien que pueden ver pantalla sí doctor imagen y audio perfecto gracias ante todo buenas tardes con todos realmente agradecer la oportunidad de darlo de poder conocer a todos y hablaros un poquito sobre nuestra problemática y que espero que se pueda entender de la forma adecuada en la que quiero expresarla antes que todo como ya he sabido y como ya excelentemente han hablado en las exposiciones previas este el cáncer de pulmón es actualmente una problemática mundial y como nosotros podemos ver según el este la el reporte de Globocan del año pasado el cáncer de pulmón sigue estando entre las neoplasias más frecuentes este con con los con la teniendo alguna de los de las incidencias más altas reportadas y como nosotros podemos ver en barra celeste los diagnósticos nuevos realizados al año y en rojo la mortalidad que realmente tienen los pacientes y si nosotros pudiésemos comparar quizás con otras neoplasias que son quizás un poquito más frecuentes según el último reporte como cáncer de mama vemos que en cáncer de mama la barra celeste que corresponde a diagnósticos nuevos es mucho mucho mayor que la barra roja que corresponde a la mortalidad sin embargo no ocurre lo mismo con lo que respecta al cáncer de pulmón aquí vemos que la barra roja que corresponde a la mortalidad es mucho más cercana es mucho más similar a la que corresponde a la cantidad de diagnósticos nuevos realizados en los pacientes y esa es una problemática realmente si bien existe una gran cantidad de fármacos que han ido trepando en lo que es la primera línea segunda de terapia en los pacientes con cáncer de pulmón avanzado la mortalidad todavía sigue siendo alta esperamos que esta vaya cambiando conforme pase el tiempo así como excelentemente ha expuesto el doctor santos existe actualmente una gran variedad de biomarcadores existe actualmente una gran cantidad de terapias blanco que va para cada alteración molecular que tienen nuestros pacientes con cáncer de pulmón avanzado y eso es lo que primero tenemos que enfatizar nosotros ya no hablamos del cáncer de pulmón avanzado como una enfermedad así tal cual realmente ahora el cáncer de pulmón avanzado uno habla del tipo molecular que uno tiene presente uno habla sobre el tipo de mutación que este presenta que puede ser como el doctor ya bien ha mencionado puede presentar alguna mutación driver CFPR LK ROS1 HER2 ya también se conoce mucho sobre lo que es el cáncer de pulmón como una enfermedad altamente inmunogénica con expresiones altas de TMB que lleva a su vez a expresiones altas de neoantígenos y por ende esto se asocia a una buena respuesta hacia la inmunoterapia también se conoce lo que es la presencia de células T activadas de linfocitos intratumorales y realmente como todo esto se asocia a un microambiente tumoral que puede expresar una alta respuesta a tratamientos a base de inmunoterapia y justamente eso es lo que se va a enfatizar en esta charla como ya se ha ya se ha hablado quizás uno de los tratamientos que más ha dado de qué hablar en la última década ha sido la ha sido los tratamientos con los exhibidores de tirosinquinasa ya se conoce no se va a profundizar en este punto pero ya es bien sabido que el FFR es una proteína transmembrana con un componente o una estructura transcelular intra y extracelular y como se sabe los dominios tirosinquinasa se sabe que estos tienen una gran asociación con el desarrollo con la activación de toda una cascada molecular la cual va a terminar en las vías del entorno y del MAP-KT lo que va a llevar a la proliferación celular a la metástasis al desarrollo de un microambiente tumoral proangiogénico en pocas palabras los exhibidores de tirosinquinasa tienen la labor de que tenemos tienen la labor de bloquear justo esta vía y al hacer esto impacta positivamente en la vida de los pacientes sin embargo hay que tener en cuenta una cosa los exhibidores de tirosinquinasa están realmente en las guías desde ya hace muchos años desde los primeros exhibidores de primera generación como erlotinib cepitinib hasta los de segunda generación con el tacomitinib y los de tercera generación como es el osimertinib que llegaron justo con este estudio que fue el Flaura realmente el Flaura fue el estudio fase 3 que posicionó a los inhibidores de tirosinquinasa de tercera generación como los preferidos como los predilectos en primera línea en cáncer de pulmón avanzado que tienen una mutación sensibilizante de FFR este estudio comparó cimertinib que es como ya mencioné un TKI de tercera generación versus ERLO o HEFI que son los tratamientos de TKI de primera generación y como ya es bien sabido si bien por ahí no se puede establecer un beneficio claro en sobrevía global a favor de los cimertinib en comparación con los de primera generación y esto realmente no se puede establecer por un diseño metodológico del estudio recordar que el crossover que fue permitido en estos pacientes que progresaban a primera línea con HEFI o ERLO les permitieron proceder a recibir o cimertinib si presentaban la mutación de T790M esto pudo afectar el estudio y pudo de alguna forma no llevar a que se exprese en un beneficio estadísticamente significativo en sobrevía global sin embargo el endpoint del estudio fue PFS media la sobrevía libre de progresión el cual fue claramente a favor de los pacientes que recibieron o cimertinib realmente los pacientes que recibieron el TKI de tercera línea tuvieron un beneficio en sobrevía libre de progresión de 8.7 meses extra a favor de los que recibieron solamente los TKI de primera línea sea ERLO TINIP y GF y como ustedes pueden ver esto esta diferencia alcanzó relevancia estadística bien alcanzó un buen hazard radio y un AP de menos de 0.001 entonces eso fue un 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 tallajo bastante bastante importante o los cimertinib como ya se ha sabido tiene una labor tiene una función un beneficio también a nivel del sistema nervioso central algo que no alcanza de una forma adecuada a los TKI de primera generación y es por eso que realmente se prefiere su uso si uno ve realmente las guías actuales sea ESMO sea NSCN los TKI de tercera generación tienen la misma categoría 1 que en la NSCN que en los de primera generación pero los de tercera generación son los preferidos por la razón que acabo de mencionar y el punto es de que esto hizo de que el Ocimertinib pase a lo que es primera línea de tratamiento y como ya menciono es la línea de tratamiento preferida en primera línea y si bien uno puede decir de que el Erlotinib todavía puede usarse en primera línea y que los pacientes que progresan les hago el estudio molecular del T790M y pueden beneficiarse con Ocimertinib en segunda línea el hecho de realizar esta secuenciación da en teoría da hipotéticamente un beneficio en PFS de aproximadamente casi 20 meses algo muy similar a que yo le dé el Ocimertinib en primera línea a los pacientes que tienen una mutación sensibilizante del FFR como pueden ver el beneficio en PFS son 19 meses ahora hay que tener en cuenta que si yo prefiero dar Ocimertinib en primera línea es porque realmente los pacientes que presentan progresión con Alderlotinib y pueden recibir Ocimertinib o sea los que presentan esta mutación del T790M no es la totalidad de los pacientes realmente si bien es una de las mutaciones más frecuentes alrededor de un 60% en promedio de pacientes va a tener esta mutación y también hay que tener en cuenta que no todos los pacientes al progresar a una primera línea van a encontrarse en condiciones óptimas de poder recibir una segunda recordar que muchos de estos progresan a nivel del sistema nervioso central o progresan y se encuentran en un estado clínico que ya no se benefician con más tratamiento lo que quiere decir que los pacientes que realmente llegan a Ocimertinib en segunda línea es una cifra mucho menor es una cifra relativamente reducida aproximadamente estamos hablando de unos 40 o 45% y es lo que se ve en nuestra práctica del día a día es por eso que los Ocimertinib llegan en primera línea y si bien nosotros podemos decir que ya tendríamos hasta este punto un predilecto nosotros lamentablemente y lo digo de esta forma nos chocamos con una realidad en que al menos en lo que puedo hablar de nuestra realidad el Ocimertinib es un medicamento bastante caro no es mi intención en esta ponencia hablar de precios pero si es mi intención hablar sobre lo que es la verdadera práctica del día a día en nuestra realidad y es que el Ocimertinib es un medicamento bastante caro para lo que es la mayoría de los sistemas de salud realmente existen dos tipos de sistemas de salud en mi país y lamentablemente ninguno de ellos puede coberturar el tratamiento con Ocimertinib nosotros tenemos Erlotinib y si utilizamos el Ocimertinib es lamentablemente solo en lo que es la práctica privada y de la misma forma podríamos nosotros hablar de las mutaciones del rearreglo de la LK en la LK como nosotros también podemos ver mi intención no es profundizar en esto porque realmente se ha hablado bastante bien de estas mutaciones en las potencias pasadas y nosotros quizás a mí me tocaría enfatizar quizás un poco más lo importante que es determinar el estatus molecular en cada paciente y es algo que en la actualidad se hace en cada centro en cada hospital en cada sistema de salud pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la mutación de la LK es una mutación bastante infrecuente mundialmente nosotros tenemos una mutación muy baja muy pequeña menor del 5% y eso es algo que también me estaba olvidando hablar del EGFR del EGFR si uno revisa la data mundial es de aproximadamente 12% aproximadamente 15% pero en lo que respecta a Latinoamérica la tasa es mucho mayor y realmente en mi país en Perú hay reportes que hablan de que nuestra tasa de mutación de EGFR es tan alta que llega hasta el 30% 40% nosotros tenemos mutaciones nosotros tenemos alteraciones realmente bastante particulares y que nos ponen como una población muy particular y que nos ofrece pronósticos diferentes nos ofrece respuestas a tratamiento diferente y eso es la realidad de cada población y eso creo que es algo que se tiene que ver definitivamente porque es muy diferente el perfil mutacional de los pacientes hispanos de los pacientes no hispanos bien y es muy diferente incluso el perfil mutacional de un paciente con cáncer de pulmón avanzado que viene de Latinoamérica del que viene de Centroamérica del que viene de Estados Unidos del que viene de Europa o Asia entonces sin ya para intentar no explayarme tanto realmente con lo que respecta a la LK también se encontró un beneficio al tratar este driver directamente no voy a ahondar mucho en esto se sabe que el profile determinó que la aplicación o el uso de crisotinib en comparación con quimioterapia nos daba a los pacientes con un arreglo de la LK un mayor beneficio en PFS como pueden ver prácticamente era más del doble de la PFS de la mediana de PFS alcanzando una relevancia estadística y actualmente bueno actualmente hace ya cuatro años salió los estudios del Alex y el J Alex que comparaban el Alectinib con el Crisotinib y el Alectinib que realmente tenía un mayor efecto al sistema nervioso central y ese es el punto una droga que debe actuar en pulmón avanzado que el cáncer de pulmón avanzado sí o sí debe tener una buena penetrancia y una buena eficacia antitumoral a nivel del sistema nervioso central y es bien sabido la facilidad con la cual el cáncer de pulmón puede llegar a este nivel ya puede recaer el paciente operado recae con mucha frecuencia a nivel del sistema nervioso central y el paciente que tiene la enfermedad avanzada con más facilidad llega al sistema nervioso central y el estudio Alex encontró un beneficio los pacientes que recibieron el Alectinib que tenían una mayor un mayor efecto a nivel del sistema nervioso central que el Crisotinib presentaron una mejor sobrevida libre de progresión miren le sacó 15 meses de ventaja al brazo de Crisotinib alcanzando relevancia estadística como ya había mencionado y mi intención no es profundizar en este tipo de tratamientos porque ya es bien sabido pero simplemente este slide es para poder recordar que si bien los estudios de Profile colocaron al Crisotinib como el agente a tratar en los pacientes con Rarrel o el ALK con cáncer de pulmón avanzado células no pequeñas posteriormente en los siguientes años ya contábamos con los estudios Hacen 2 y 3 que colocaban al Ceritinib como una opción al Brigatinib en los años posteriores y el Alectinib que ya también había mencionado en los estudios Alex y Jair Alex en Asia en Asia este último y finalmente Arlorlatinib que también es un medicamento un anti un anti ALK un TKI que realmente ofrece una buenos resultados en sobrevida libre de progresión y ahorita el objetivo es determinar cuál es la secuenciación óptima en el uso de tratamientos anti ALK en los pacientes que tienen el arreglo ALK ahora como ya mencioné mi objetivo no es profundizar mucho en este tema pero en sí quizás el objetivo es explicar de que lamentablemente este tipo de medicación sólo se ve en mi país en lo que es el tratamiento a través de seguros privados los pacientes que cuentan con un seguro de salud público no tienen acceso ni siquiera al crisotinib mucho menos a las últimas drogas como el alactinib y el orlatinib que son las que se están encontrando que alcanzan un mayor beneficio y como ya también se ha mencionado en alguna de las ponencias anteriores actualmente no darle un tratamiento anti ALK a un paciente que tiene el rearreglo de esta mutación es realmente algo muy muy lamentable es algo bastante bastante penoso pero que realmente es algo que uno ve y uno se topa todos los días este slide también es para recordar sobre lo que es la inmunoterapia la inmunoterapia le ha cambiado la vida a los pacientes en general los pacientes con melanoma los pacientes con cáncer renal los pacientes con cáncer de pulmón y vemos como poco a poco la inmunoterapia está calando en más neoplasias en diferentes escenarios en diferentes líneas de tratamientos y vemos cómo realmente esta simpleza el conocimiento quizás más profundo del punto de vista molecular en lo que es expresión del PD del PL1 los co-receptores del CTLA4 el CD28 nos permite nosotros tener el conocimiento suficiente para intentar saber que el bloqueo de uno de estos agentes puede traer un beneficio a los pacientes y esto es algo que se ha determinado realmente los pacientes que tienen una expresión alta del PL1 como se ha visto en el Keino 189 en el Impower 150 y en el 131 los pacientes que recibieron quimio inmuno tuvieron un mayor beneficio en sobreviedad global sacando este diferencias de meses de 10 meses de 9.5 meses en los estudios donde se añadió la inmunoterapia de la quimio en primera línea y se comparó solamente al tratamiento con quimioterapia estos cambios han sido realmente por decirlo de algún punto bastante importantes fueron prácticamente revolucionarios y son los que han cambiado la cara como menciono a los pacientes con cáncer de pulmón y a su pronóstico la inmunoterapia son agentes que son bastante tolerables son bastante llevaderos presentan una toxicidad que es bastante manejable en la mayoría de los pacientes y los pacientes que tenían una expresión alta del PL1 también se vieron beneficiados de dar de ofrecerles el tratamiento con inmunoterapia sola esta vez sin añadirse la quimioterapia y esto se vio en el Empower 110 el Keynote 42 y poco a poco van apareciendo updates de cada uno de estos estudios al igual como salió del Keynote 181 el año pasado o como este año también salió del análisis interino del Empower 150 y nosotros entonces nos damos cuenta de que la expresión del PL1 alta una expresión más del 50% nos permite ofrecer inmunoterapia sola a los pacientes como ya había mencionado la toxicidad es bastante manejable permite al paciente tener una buena calidad de vida continuar continuar con su actividad cotidiana continuar su trabajo y es lo que realmente es lo que el objetivo que uno busca en este tipo de escenarios prolongar la vida lo más que se pueda y prolongársela pero dándole al paciente una vida digna dándole al paciente una vida que va a disfrutar que va a poder seguir llevando y como podemos ver el beneficio que obtienen es de 7 meses es de prácticamente 8 meses en comparación de la inmunoterapia versus la inmunoterapia estos son resultados bastante bastante interesantes y como les menciono también y ya el doctor Santos también lo había mencionado como repito mi intención no es profundizar quizás en los sistemas moleculares aquí que son bastante importantes sí pero hay que tener en cuenta que el TMB ha sido también estudiado en este campo de cáncer de pulmón avanzado y que han salido estudios con inmunoterapia ya en este caso de dupletas del TMB evaluado según el Nivo Ipi en cáncer de pulmón con alto con TMB alto o también el mismo Checkney 568 que evaluó también el Nivo Ipi en cáncer de pulmón avanzado este con TMB alto y como ustedes ya conocen los resultados fueron bastante interesantes los resultados pudieron permitir ver que los pacientes que tenían un TMB alto y que recibían el bloqueo con Nivo Ipi tenían un mayor beneficio en sobrevía libre de progresión que los pacientes que solo recibían quimioterapia este beneficio alcanzó relevancia estadística la duración de respuesta fue bastante positiva a favor de los pacientes que recibieron el bloqueo doble con inmunoterapia miren realmente cómo se separan estas dos curvas realmente cuántos estudios conocemos que ofrecen este tipo de curvas de este nivel de separación y esta profundidad de los azarredios entonces de la misma forma también como ya habíamos mencionado el 568 encuentra que hay un beneficio muy a favor de los pacientes con TMB alto entonces como ya también se ha dicho los pacientes que tienen un PL1 alto o los que expresan en general un PL1 pero sobre todo los que expresan un PL1 alto mayor o igual del 50% o los que tienen un TMB alto en este caso según los estudios del CHECMAY 568 un TMB mayor o igual de 10 tuvieron un mayor beneficio con inmunoterapia el el punto del TMB también fue evaluado en otros ensayos como el KNO 189 también como también los como en los estudios del KNO 10 el KNO 42 donde se determinó también de que los pacientes que tenían un TMB alto se veían más beneficiados con la aplicación de inmunoterapia el detalle es que lamentablemente la inmunoterapia es uno de los tratamientos más caros que pueda haber el tratamiento con peitruda es uno de los de los tratamientos que generalmente se utilizan en inmunoterapia es al menos tiene más limitaciones en la práctica clínica es una asociación bastante bastante este es una asociación bastante tóxica que no todos los pacientes llegan a tolerar adecuadamente por lo cual el tratamiento añadido de pembrolizumab ateso son los que generalmente son los más utilizados diariamente sobre todo en lo personal el pembrolizumab sin embargo como nosotros sabemos lamentablemente el uso de este tipo de medicamentos que al menos se consideran de alto costo y alto costo medicamento alto costo es un término bastante heterogéneo es un término bastante que no está completamente bien definido sin embargo son medicamentos que no están al alcance de todos lamentablemente y que solamente se ve en primera línea de terapia en los pacientes que pertenecen o que tienen seguros particulares de la misma forma podríamos decir cosas similares del MSI del MSI de HITE los pacientes que tienen déficit deficiencia en lo que es la reparación el sistema de reparación del ADN del mismatch repair tienden a tener una mayor tasa de mutaciones y esto se expresa en una mayor cantidad de antígenos los cuales se va a expresar se va a asociar a una mejor respuesta a la inmunoterapia esto también se ve lo que ya había mencionado los pacientes que tienen una alta expresión de inestabilidad microsatélite una inestabilidad microsatélite alta se asocia bastante a una expresión alta en antígenos y esto es algún punto que también se ha visto que se puede intentar utilizar como un biomarcador en un cáncer de pulmón avanzado que no tiene mutación driver tiene limitaciones obviamente y este también es una de las limitaciones que tenemos que tener en cuenta en los sistemas de salud porque si bien uno puede mencionar que uno puede utilizar CARIS o Foundation One Mantis que uno puede utilizar diferentes estudios de NGS no todas las pruebas están realmente son accesibles en todos los países yo les voy a ser sinceros en los sistemas de salud no hay accesibilidad de los pacientes a estas pruebas y realmente en la parte privada uno ni siquiera tiene accesibilidad a todas las pruebas por lo cual uno tiene que definitivamente uno tiene que ver cada paciente ver las características de los pacientes tienen y ver que es lo mejor la mejor opción que uno puede darle a su población teniendo en cuenta las diferentes características que tiene su paciente y las diferentes armas que uno tiene para poder ofrecerle a los pacientes y realmente no voy a quizás profundizar más porque actualmente y como ya el doctor Santos bien ha mencionado hoy en día ya hay mutaciones como que se evalúan más como el CR2 el ROG1 el BIDFRAF el NTRK el MET en cáncer de pulmón avanzado ya no solamente se evalúa el FFR no solamente se evalúa el LK no solamente se evalúa el PL1 sino que también se buscan una serie de mutaciones driver y que si uno evalúa las últimas guías la última actualización del ADN-SCN ya hay tratamientos en primera línea para cada una de estas mutaciones en cáncer de pulmón avanzado el futuro próximo pinta bastante bien ya que los pacientes que antes tenían estas mutaciones y que no tenían o que no había evidencia de una droga blanco para este tipo de mutaciones ahora sí lo hay y ahora hay más ensayos fase 2 además estudios fase 3 que está en Hongoy en este momento y esperemos que sigan impactando positivamente en la sobrevida global de los pacientes en el futuro cercano y qué evidencias nosotros podríamos hablar sobre estudios que estamos realizando actualmente para mencionar rápidamente y para hablar lo que se está haciendo en nuestro país se está enfatizando lo que es los pacientes con cáncer de pulmón y la asociación con biomarcadores inflamatorios y ver si es que este se asocia a una buena respuesta en los pacientes con cáncer de pulmón que utilizan que presentan una sensibilidad de FFR este es un estudio que hemos publicado en nuestro centro oncológico este realmente en nuestro centro oncológico que es uno de los centros privados más antiguos de nuestro país tenemos actualmente casi 50 pacientes que han recibido una primera línea con TKIs de los cuales solamente 12 han recibido TKIs de tercera generación en primera línea o sea que han recibido Ocimertinib y esperamos de que esa cifra poco a poco vaya avanzando y esperamos de que esa cifra poco a poco vaya de alguna forma instalándose en lo que son los sistemas públicos de salud y simplemente para ya finalizar recordarle que la raza hispana somos realmente una un tipo un perfil mutacional diferente y eso es algo que se ha visto ya desde hace unos años esta publicación la tiene unos 4 años y ya se venía viendo como es que nosotros teníamos un perfil mutacional un poco diferente que el de otras latitudes no solamente hace mencionar que tenemos una tasa más alta de FPR nuestras tasas de KRAF de STK11 son diferentes y ahora se sabe que estas se asocian a la falta de respuesta de algunos agentes como TIN en unoterapia y simplemente para concluir el estudio mutacional del estatus molecular en cáncer de pulmón avanzado permite elegir la terapia blanco que va a beneficiar más a cada paciente sin embargo la accesibilidad de estos medicamentos en nuestros centros de salud en lo que es sobre todo la salud pública limita mucho el correcto tratamiento el mejor tratamiento de nuestros pacientes y ojo cada vez más y esto es una gran verdad cada vez más se va descubriendo más medicamentos cada vez más se van añadiendose más tratamientos a lo que es la primera línea la segunda línea en cáncer de pulmón y poco a poco cada vez más los seguros y hablo específicamente los seguros particulares se está haciendo insostenible de que puedan coberturar todos los tratamientos que hay a nuestros pacientes por lo que hay que evaluar bien cuál son los pacientes o cuál realmente son los medicamentos que traen mayor beneficio y un beneficio metodológico real notado en cada ensayo clínico recordar también que el mejor tratamiento es la prevención hace unos días ha sido el día internacional contra el cáncer de pulmón y bueno dentro de todo por favor la prevención es la mejor arma que tenemos contra el cáncer de pulmón que eso sea en lo personal la última el último comentario de mi parte para en esta ponencia así que aquí tenemos también un email en caso de que haya algún interés en realizar alguna publicación hay algún interés en compartir data compartir evidencia nosotros en nuestro centro oncológico estamos muy abiertos a lo que es la investigación así que agradezco nuevamente la oportunidad discúlpense mi explayaba mucho pero ha sido un tema bastante importante muchas gracias muchísimas gracias doctor Mota realmente la pasión con la que ustedes transmiten sus conocimientos nos deja pues muy satisfechos con todo lo compartido doctor Mota me gusta mucho haber escuchado de usted que la prevención es la mejor arma para poder luchar contra el cáncer y contra el cáncer de pulmón por supuesto y ahora quisiera por favor agradecerle mucho por su ponencia y dar paso a Mercedes Onofre que estaba levantando la mano para hacer una pregunta o un comentario adelante Mercedes por favor gracias Carla en realidad si es hacer un comentario sobre la precisión en el diagnóstico y lo importante que es hoy en día para los pacientes con cáncer de pulmón y yo brevemente quiero comentar el caso de mi mami ella una paciente que en el 2012 le detecta cáncer al pulmón en realidad nunca tuvo síntomas le hacen las pruebas de rayos X se observa una mancha sin embargo el radiólogo ni la observó como una observación material la neumóloga sí sin embargo le mandó una prueba de tomografía y ahí es donde se evidencia que había una mancha negra en el 2012 la opera ella tuvo cáncer al pulmón estadio 1 la opera y después siguió una serie de pruebas para ver si todo estaba ok durante 3 años ella estuvo limpia en el 2015 la enfermedad regresa en ese momento se ven ya dos manchas inclusive le hacen una biopsia física sobre lo que habían extirpado en la operación y le hacen una biopsia líquida ahí se determina que ella tenía la mutación del gen EGFR y le dan como tratamiento el erlotin desde el 2015 ella estaba en constantes chequeos tomando la pastilla y su sobrevida fue de 5 años ella falleció en el 2020 de hecho por una complicación ya con el cáncer pero les cuento este testimonio para que veamos la importancia en la precisión del diagnóstico la sobrevida y la calidad de vida que le puede dar a los pacientes y lo importante que es esto y que se pueda aplicar en nuestro país claro ella tuvo un seguro particular con el cual se pudo costear todo el tratamiento ¿no? hoy en día eso es para todos los peruanos no es accesible ¿no? y creo que deberíamos de tener más iniciativas para poder apoyar esto eso es lo que quería compartir Carla sobre la experiencia sobre mi mano muchísimas gracias gracias a Mercedes Sonofre por comentarnos una experiencia tan significativa la señora Elena Lostanao pudo compartir esta lucha ella desde su posición como paciente que tuvo acceso a un diagnóstico preciso y a un tratamiento preciso también tuvo una gran calidad de vida tuvo una sobrevida mayor de lo usual y predicó y promovió que en Perú y en Latinoamérica también pudieran todos los pacientes tener este acceso es necesario que nosotros como organizaciones de pacientes que hacemos advocacy en nuestros países podamos solicitar esta mejoría en los sistemas de salud el doctor Mota ya lo decía no en todos los subsistemas de salud o en todos los sistemas de salud existe el acceso hay grandes avances en la investigación hay grandes posibilidades hoy para los pacientes con cáncer de pulmón como dijo el doctor Santos con nueve mutaciones genéticas tenemos un montón de posibilidades pero no está habiendo acceso entonces ahí creo que está el meollo del asunto necesitamos poner este tema en agenda en primer lugar en todos nuestros países poder dialogar al respecto poder verificar qué es lo que necesitamos tener como mínimo en nuestros países para abordar bien el cáncer de pulmón y avanzar como bloque en Latinoamérica yo quisiera darles el pase final por favor ya para el cierre de dos minutos a los doctores que nos han acompañado esta tarde doctor Alberto Fernández por favor si podemos contar con su opinión sí sí yo estoy totalmente de acuerdo han sido muy enriquecedoras las ponencias de mis dos colegas oncólogos les agradezco su trabajo excelente revisión y yo creo que la paciente con su testimonio ha contado algo que ya probablemente en un tiempo no será una será una cambiará totalmente y es que incluso en estadios locales el tratamiento será tratamiento de mantenimiento si hay mutaciones específicas y ya hay algún ensayo en esta línea con resultados prometedores porque no debemos de olvidarnos que incluso en un estadio uno o dos pacientes que se hace una cirugía presuntamente curativa tienen un índice de recaídas importante y la mortalidad en estos estadios a los cinco años no es desdeñable y la situación que ha contado a lo mejor en un futuro próximo no debería de suceder porque tendremos que hacer análisis de estas mutaciones ya incluso en piezas quirúrgicas de resección presuntamente curativas yo quería resaltar dos aspectos de los que se han hablado aquí la multidisciplinaridad importante y la accesibilidad el cáncer de pulmón tiene que ser una prioridad sanitaria en todos los países independientemente del nivel socioeconómico de su población porque es una pandemia una pandemia tan importante y que va a persistir más tiempo probablemente que la infección o la pandemia que estamos viviendo ahora por el coronavirus los datos son terribles con índices de mortalidad altísimos y aunque es muy prometedor el futuro seguimos llegando tarde y esperemos que esto no suceda durante muchos años y muchas gracias por la oportunidad de compartir esta excelente mesa gracias a usted doctor Alberto adelante por favor al doctor Edgardo Santos que está sin audio doctor no yo estoy de acuerdo completamente con mis colegas gracias este doctor Fernández mi colega allá en Perú el doctor Mota el doctor Mota mencionó algo al final que una cosa que siempre peleamos y seguimos peleando y nos vamos a desmayar a través de otras latitudes y organizaciones en cómo obtener acceso a estos fármacos porque yo tengo un problema global de lo más sencillo como decía el doctor Mota que muy bien lo explayó yo sé que estos problemas existen en nuestros países en mi propio país en Panamá es difícil conseguir estos análisis moleculares muchas veces en la privada pero a nivel institucional en la parte de la salud pública es muy difícil y claro están los costos y todo lo demás yo he tenido la oportunidad por lo menos con esta compañía Garden Health de tratar de ayudar a la mayor cantidad de pacientes allá en Latinoamérica creo que ya tienen una oficina allí en Colombia y de allí algunos colegas pueden mandar estas muestras al laboratorio si no me equivoco está en Colombia pero una vez diagnosticado al paciente con una de estas mutaciones viene el proceso del costo ya lo dijo la señorita que acaba de hablar que su mamá fue tratada con Erlotinib no sé en qué año fue ya tratada creo que hace 5 años cuando realmente hay fármacos que son más poderosos que el Erlotinib la tratamos de tercera generación y esas son las cosas que en el ICELC queremos ir eliminando poco a poco cómo tratar de ayudar a otros países a tener acceso a la mejor droga no a una droga que sea efectiva sino a la mejor porque todo ser humano en mi opinión merece que se le trate con la terapia que debe ser la adecuada muchísimas gracias al doctor Alberto Fernández y por supuesto al doctor Mota que nos acompañaron quiero dar un saludo muy especial a la señora Mayra Galindo que se conectó desde México a Briseira Cantillo desde Costa Rica a Nancy Ortiz desde Chile a Ignacio Cervino desde Argentina a Alejandra Toro desde Colombia a Omaira González desde Conamá a Mercedes Sonoso que se conectó desde Perú a la Fundación Retorno Vital de Colombia a Sandra Aquino de Honduras a Francisco de Chile a Deyanira Hernández de Costa Rica a Elena Estévez de Brasil a Sandra a Toledo de Uruguay a Cano de México y a todos nuestros compañeros que se conectaron desde Facebook en vivo muchísimas gracias a todos y al respeto del tiempo nos hemos pasado un poquito pero ha estado muy enriquecedora la actividad así que muchísimas gracias y empezamos a invitarnos a nuestra próxima ponencia el día 30 de noviembre a la misma hora gracias a todos con los caras gracias 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 gracias